Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del libro Magic Book, y vamos con el vídeo. Bueno, es de Tapadura, de la Ulde Tomás y Ángel Torres, de la editorial Lunger, con ilustraciones de Ana Vázquez, nos va contando la historia de una chica que quiere ser maga y tendrá que pasar varias pruebas. Para ello se ayudará de un investigador que no cree para nada en la magia, sino al contrario, la aborrece y la odia. A lo largo del libro nos va contando la historia, va a haber momentos en los que se nos dirija directamente a nosotros, que nos pida ayuda, por ejemplo aquí, y nos dará varias instrucciones que tendremos que ir haciendo, lo cual está genial y además siempre funciona. Es para que lo hagas tú expresamente en tu casa y todos los trucos que te va diciendo que hagas funcionan. Más bien con ilustraciones preciosas como esta. Esta está todo genial desarrollado. Es un libro que a mí me había llamado la atención porque me parece un estilo de los de Skape Room, pero ha sido totalmente diferente ya que te enseña trucos de magia y lo recomiendo totalmente porque es muy sencillo de leer. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.